El Pueblo El Pueblo El Pueblo El Pueblo El Pueblo Nací en un pedacito de león, Nicaragua, lo llevo en mi corazón donde conocemos la honra y denuncio la delincuencia de cuchillos, pistolas y te dicen esto es un asalto también a los que asaltan con tanques, aviones y cañones y te dicen esto es democracia sinvergüenzas, asesinos de niños, ancianos y pueblos enteros y se dicen entre ellos esto es lo bueno, es democracia, predican en sus medios queriendo hacer creer que ser asesino es lo bueno, pero somos mucho más y alcanzaremos la paz por el bien de la humanidad la decencia, el amor, el sentido común es más fuerte que la crueldad ¡Que viva la paz! Nací en un pedacito de león por dicha, donde ruge el cachorro de la América del Sur que llama a todo el mundo para que acabe la masacre y los cartuchos de pólvora se conviertan en medicina para que la maldad se convierta en hermandad es que ya no quiero contarte nada porque ya lo sabes todo hasta el niño de tercer grado sabrá lo que quiero lo digo con sentido, lo dijo Benito el respeto es la paz y es lo que quiero ¡Que viva la paz! ¡Que vive el amor! ¡Que viva la paz! ¡Que viva! ¡Que viva la paz! ¡Que viva la paz! ¡Que viva! ¡Que viva la paz! 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 ¡Que viva la paz!